Amigo, yo sé que te has hecho esta pregunta muchas veces. ¿Cuál es la forma correcta de aplicar el perfume para que se sienta mucho más? Para que huela mucho mejor, pero déjame decirte algo. No solamente se trata de cómo atomizarlo, sino hay más cosas que ver y otras voy a mostrar en este video. Así que, el primer punto del que te quiero hablar es entender que no solamente se trata del perfume. Normalmente nosotros buscamos cómo usar mejor nuestro perfume para que huela más, para que proyecte más, para que se sienta mejor. Realmente esa es la forma en la que nosotros lo hacemos. Pero no solamente es como atomizarlo, hay un paso antes de esto, amigo. Hay unos dos pasitos antes de esto. El primer punto es tu higiene. Porque debes entender esto. Si ya has sudado, amigo, si ya hay sudor, si ya salió un poco de tu olor corporal, mejor no uses perfume. De verdad, a mí mejor no uses perfume porque el olor cuando ya se combina entre lo que es tu olor corporal y el perfume, no lo disimulas, sino al contrario, crea un olor un poco raro que la verdad no es muy agradable. Y nosotros aquí buscamos ser caballeros, ¿ok? Marcar la diferencia. Pero marcarla de manera positiva, no marcarla oliendo mal, sino oliendo siempre bien. Entonces, este es un gran goceo que debes de seguir. El perfume se echa después de que ya te has bañado, después que has pasado por esta parte de higiene. Entonces, ahí sí, es el momento para usar el perfume. Si ya ha avanzado tu día y no te has puesto perfume, yo te recomiendo que mejor no lo hagas. Pero entonces, una vez que ya te bañaste, aquí el punto importante es, tienes que hidratar tu piel. Y sí, yo sé que muchas veces a lo mejor has escuchado este consejo, pero es que es cierto, o sea, sí cambia. Cuando tu piel está bien hidratada, el perfume tiende a durar más y dicen por ahí que a proyectar más. Eso sí no te lo podría asegurar, pero cuando menos sí he notado yo un cambio en la duración, tal vez de una hora, un poquito más dependiendo del perfume, en especial en los extractos de perfume. Pero bueno, usa crema hidratante en tu cuello, en tus manos, en tus brazos, en donde vayas a usar tu perfume. Vamos a ir ahorita en un momento para ello. Pero bueno, usa esta crema. Yo te recomendaría que sea una crema de olor neutro para que no se combine con el olor del perfume. Está en tu decisión, somos libres de hacerlo, pero yo te recomendaría eso. Tanto tu jabón como tu crema, que sean de olor sin fragancia. Simplemente sea el jabón. Y el punto número dos, amigo, que tengas que entender es conocer tu perfume. Sí, antes de atomizarte el perfume. Entiendo que si es una prueba, pues todavía no lo conoces. Pero bueno, atomízate de manera decente. Empieza con tres atomizaciones cuando mucho. Y yo sé que muchas veces, porque una vez subí un video también sobre cómo atomizar el perfume y uno me decía, jajaja, el que dice que solamente se atomiza cuatro veces. Pura mentira, seguro se atomiza diez. Todos se atomizan diez. Y ha sido un montón de comentarios de quién se atomiza tres, nadie se atomiza tres. De hecho, este video no sirve. Mira, déjame decirte algo, amigo. Sinceramente, en los perfumes que he conocido, hay perfumes que solamente me he hecho tres atomizaciones. Y te voy a decir por qué. Hay veces que son cuatro, hay veces que son diez. No te miento. Hay perfumes que los uso a morir, ¿no? Y me he hecho bastante. Hasta en la ropa que dicen que es un sacriléficio. Yo sí me he hecho perfume en la ropa, amigo. Sí. Pero hay perfumes que no. Y te voy a explicar por qué. Normalmente nosotros pensamos, y esto es un error, que entre más perfume me he hecho, más proyecto y más voy a durar. Y imagínate, te echas veinte atomizaciones y ya hueles a un kilómetro de distancia. No, no va a cambiar. Si te pones tres, si te pones treinta, no vas a, ni va a durar más, te va a durar exactamente lo mismo. Y no vas a proyectar más. Vas a proyectar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? El olor se va a sentir más denso, más pesado. La estela es la que sí va a cambiar. Vas a tener una estela un poco más pesada. Pero ese no es el objetivo. Mira, si vas a atomizarte un perfume que tiene poca proyección, tal vez un Eau de Perfume que sea muy concentrado y que, pues bueno, hay algunos que sí proyectan mucho. Pero hay unos que no. Hay unos que son un poco más, un poco más como de una estela personal. Te pones diez, vas a seguir oliendo en un espacio personal. Vale muchísimo más que te pongas dos, tres, cuatro atomizaciones, te lleves un Dicam y después de dos, tres horas, te vuelves a reatomizar. Si quieres, durante el día, junta las treinta atomizaciones, pero que sea en la mañana, dentro de unas horas, otro poco, y otras, y otras, y otras, y vas a estar todo el día oliendo delicioso. Pero esa es una manera inteligente de usar tu perfume para que te dure más, no para que proyecte más, pero cuando menos sí dura más. Y sobre todo, ¿para qué no lo desperdicies? Porque si te echas diez atomizaciones de un perfume, nada más estás desperdiciando. Claro está, si tú lo que quisieras es que estés haciendo una estela más densa, pues échate las diez, ¿no? Entonces, somos libres de hacerlo. Pero mi recomendación es mil veces más inteligente, o es mejor que ocupes un Dicam, que te lleves un Dicam, te atomices lo que normalmente te atomizas de manera considerable, tres, cuatro, cinco, lo que consideres, y mejor, en vez de echarte más en ese momento, después, úsalo una vez más. Y el último punto, que ahora sí es el que estamos esperando, que es cómo atomizar tu perfume. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la magia de esto? Y la realidad es que no la hay. O sea, simplemente te voy a decir lo mismo que todas, porque esa es la realidad. Vale más, y créeme, vas a hacer lo mejor provecho a tu perfume, antes que saber cómo atomizarlo, o las áreas secretas para que huela más tu perfume, en que ocupes una crema hidratante, que conozcas tu perfume, y así, cuando lo atomices, te va a durar mucho más tu perfume, y va a proyectar bien lo que tiene que proyectar. ¿Dónde son los puntos que yo te recomiendo? Es sencillo de entender. Los puntos donde hay pulso. Porque el calor que va a generar estas áreas, va a hacer que se volatilice más lo que es el alcohol, que es lo que lleva la fragancia. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? En tu cuello, a los lados, en tu mano. Y la verdad es que con eso tienes suficiente. Yo sé que hay algunos que dicen, que en la nuca, que en la parte de atrás, que en la parte de aquí enfrente, no, porque tú te asfixias. Mira, yo te voy a ser sincero. Esto que te dije es la forma correcta que se dice por ahí. Pero la verdad, la realidad, en la práctica, a mí me gusta usarlo de esta manera, y así es como yo lo uso. Me pongo uno aquí, uno aquí, y a mí me gusta echarme uno aquí, al centro. Me abro la camisa y me echo uno ahí. ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta estar oliendo mi fragancia, y a mí no me hostiga. Si a ti te hostiga, pues evita echártelo aquí. Deja solamente a los lados. Ahora, yo nunca me lo pongo en los brazos. Jamás. ¿Por qué? Porque, bueno, me gusta ocupar a veces alguna pulsera, algún accesorio, y aquí me gusta ocupar un reloj, y no me gusta que se mezcle el alcohol con lo que es el metal o el reloj general, ¿no? Entonces, por eso no me lo pongo en las muñecas, donde sí me lo llego a echar a veces aquí, en esas partes de aquí, dependiendo de cómo vaya vestido, simplemente para que haya un poco más dolor cuando yo me muevo. En la nuca yo lo siento innecesario, pero, pues, hay quienes dicen que con eso creas una burbuja mágica y todo. La verdad es que no, simplemente el aroma no tiene una dirección, el aroma se mueve junto con el aire. Si estás parado y te echaste en la nuca, pero el aire está soplando de tu espalda hacia adelante, tu aroma se va a ir hacia adelante, y entonces lo siento yo innecesario. ¿Dónde? A mí también me gusta echarlo, como les dije. Sí, yo soy de esos que se echan la ropa, no me interesa, porque me gusta que mi ropa huela a perfume, y sobre todo ahí, en la ropa, es donde, pues, sí va a durar un poco más el perfume, porque, pues, lo va a absorber la ropa. Cuando menos esa es mi perspectiva. Yo me he hecho también aquí en el pecho unas dos, tres veces. ¿Cuántas atomizaciones me he hecho? Dependiendo del perfume. Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer, les enseñé un rinillo, que se los voy a dejar por ahí en el Instagram, de que se trajeron unos perfumes orientales, y había uno que tenía muchas ganas de probar, que era el Stalino 53, que es Dub del Santal 33, y lo tenía muchas ganas de probar, y mira, qué delicioso perfume. Te lo adelanto. Está muy bueno. Me encantó. Me eché literalmente, solamente uno, dos y tres. Ni siquiera me eché en la ropa. Esa cosa me duró todo el día, amigo. Está buenísimo. De verdad me duró, sin exagerar, proyectando bien, seis horas, ocho horas, nueve horas. Llegué en la casa, a la casa en la noche, y seguía oliendo, y oliendo muy bien. Todavía le pregunté a mi esposa que había conmigo en el carro. Le dijo, oye, todavía huele el perfume. Y dice, sí, de hecho entré al carro y huele el perfume. Y me lo había puesto desde la tarde, ya era la noche. Mira, me encantó, pero bueno, ese era el momento para la reseña. Pero ahí están estos tres tips que yo te quería dar, pero hay uno más, hay uno más por ahí que yo te quiero dar. Mira, yo sé que tal vez esto se sabe un poquito tal vez de lo que normalmente se habla de los perfumes, pero es algo que a mí me ha servido, y pues te lo comparto para que tú también lo tengas. Tú sabes cómo lo usas. Pero, si tú no has entendido esta parte del estilo, de tu identidad, de cómo tú te sientes contigo mismo, de cómo te sientes con la ropa, que sepas que es algo que te gusta, que te sientas cómodo contigo mismo, la verdad es que el perfume que ocupes, cuando menos desde lo que a mí me pasa, ves, ¿será que este si combine? ¿Será que este si tenga por los videos que veía? Es que dicen que este es para primavera, es que este es para verano, y aunque te lo tomes bien, ya no disfrutas del momento. Yo, yo te quiero dar el consejo de busca bien cuál es tu estilo personal, tu identidad, busca bien con qué es lo que a ti te gusta, y usa el perfume de la manera que a ti te está gustando. Claro que hay momentos en los que usamos los perfumes para impresionar a otros, pensando si te vamos a conocer a una, a una persona en especial, ya está en el área profesional, o tal vez a nuestra pareja, nuestra futura novia, la persona que nos gusta, pues bueno, tendemos a buscar un perfume hacia allá, pero aún así, agarra un perfume que se adapte a tu personalidad, algo que sea tuyo, para que no sea, voy a comprar o voy a usar el perfume que a ella le gusta, no, voy a usar el perfume que me complementa a mí para que yo le guste, explico, para que tú le estés así, o un perfume que se adapta a mi personalidad para que me dé la presencia correcta hacia las personas, porque sí, sé que esto tal vez podrás decir, ay ya, qué exagerado, amigo, no tienes idea, el aroma es muy especial, el aroma crea muchas imágenes en el cerebro, el aroma tiene mucho potencial, no solamente en el área personal, sino también en la profesional, ahí te lo dejo, pero después hagamos un video de ello, pero bueno, por aquí te voy a estar dejando un video para que lo puedas checar y puedas seguir viendo más perfumes y por acá una lista de reproducción que te puede ayudar en el último consejo que te dije, mil bendiciones.